¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen Mi nombre es Issela Rivas y por acá tenemos a Carmen Valencia ¡Hola! Y antes de comenzar este video los invitamos a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones Y así que ahorita les vamos a estar diciendo cuál va a ser el menú de este día Porque solo habíamos dicho que era un arrocito, que estaba un arrocito Así que Carmen, ¿cuál va a ser el menú de este día? Vamos a estar haciendo unos ricos chiles jalapeños rellenos de carne molida con quesillo y forrado de huevo y con un recaudito O sea, le llamamos, digamos chiles rellenos, le llamamos Chiles rellenos, solo que la preparación de ese caudo Pero son jalapeños, que no son chiles normales Sí, porque miren, son jalapeños, así que esto va a estar picoso La preparación de ese caudo no se lo vamos a estar enseñando porque ya lo traemos preparado Porque era de licuar y obviamente en qué vamos a licuar Solamente que en la fresa Solo le vamos a decir los ingredientes que usamos para el recaudo Enseña conmigo Vaya, miren Y este es el recaudo, miren qué rico se mira Ahí falta todavía que decirle que falta todavía Ahí falta que cocerlo, ahorita solo está licuado Así que Carmen les va a estar contando qué es lo que le puso para hacer el recaudo Vaya, para hacer el recaudo lleva lo que es Cebolla, chile dulce, un diente de ajo Y cebolla Y especias sin moler Vaya, este, el recaudo cada quien lo prepara Diferente Diferente En este caso yo lo preparo lo que es Este, como sofrito Sofrío lo que es el tomate, la cebolla ¿Cómo hacer una tomatada? El chile dulce y el diente de ajo ¿Por eso? Después aparte este Doro lo que es un poco la especia sin moler Y se le echa pan también ya cuando está todo junto en la licuadora Así que así es como se hace el recaudo Cada quien lo hace diferente Así que ahorita vamos a estar limpiando los chiles Sacándole la avena Y poniéndolos a dorar Para que, porque se nos olvida Es como azar Porque es para que, porque se hace eso Lleva dos procedimientos Ajá, se hace Hay gente que lo hace así Pero en especial a nosotros casi no nos gusta Porque tiene diferente sabor Queda como duro Entonces lo que nosotros vamos a hacer Es como ponerlos a azar Como azar para que se aguaden Y este Sacarle lo que es el pellejito que da Porque da como una telita Ajá Cáscara Y como cáscara Y miren Acá tenemos ya Donde estábamos calentando Nos lo vamos a estar asando Miren Así que ahorita lo vamos a estar asando En todo lo que Rubi viene Porque se nos olvidó El quesillo Los huevos Los huevos Consomé de carne Las principales se nos olvidó Así que Sigan viendo Espero que les guste mucho este video Quédense hasta el final Miren acá están los chilitos Miren donde los vamos a estar asando Para luego están los Quitando semillas La avenita Y están los este Rellenando con quesillo y carne Miren Vaya miren Acá está ya lo que es la carnita Con los vegetales Tomatillos Cebolla Y chile dulce Y lo vamos a estar Sofriendo Porque Para que no nos vaya a quedar Como cruda la carne Así que Ahorita lo vamos a estar poniendo ahí A sofreír Quita el agua y pongo el sol San Isidro La adorador Quita el agua y pongo el sol Miren la revista Dale Rubi San Isidro La adorador Quita el agua y pongo el sol Miren mucha Le estamos pidiendo Una horita más A Diosito Porque todavía no hemos terminado De grabar Una hora más Diosito Por favor Miren a Chantalita Se va a echar ahí El rifón De los huevos Rubi Bájate por allá Todos los que andan calientes Por favor Várense Fresa y Rubi Bájate por allá No, yo no Y yo tampoco Gran calentura Aquí hasta Y vos Yo no Niña Gran calentura de enfermedad Y otras Eso iban a hacer Mira Sí Vaya Primero lo que vamos a estar haciendo Para que nuestro huevo Nos crezca Es solo empezar a batir Lo que es la clara Ya cuando ya está Que nos creció Porque es lo que crece Este Vamos a agregar Lo que es la yema Porque si agregamos De un solo Lo que es la yema No nos crece el huevo Y miren Nos escuchó Diosito Se calmó el agua Ay no Ay mi tierra Callate Vos le estás llamando Fallamos gente No, pero aquí nos cubre El palito Un poquito Si no llave fuerte Sí ¿Cuántos chiles son? Ocho Tres huevos Voy a hacer Bueno Bueno ahorita Vamos a comenzar A llenar los chiles De quesillo Con carne Así que nos vemos Más adelante Mucha Miren a Chantalita Va a comenzar A batir el huevo Así que suerte Chantal Gracias Suerte Suerte Miren muchach Aquí voy con los ojos cerrados Donde Chantal Espérenme No lo pones a abrir Como ando en Brahma No puedo abrir los ojos Ahora te voy a enfocar Espérenme Ando con los ojos cerrados Mucha Sale movido Vaya Miren como ve el huevo allí Se ve bien Sí, se ve bien Es que le dije que cerraran los ojos ¡Fresa! Esta fresa Bueno, hablamos nunca Hablamos nunca Ya vieron como creció Salud Vaya, no podemos ver Porque Vamos a guardar el huevo Miren Otra vez Diosito nos escuchó Quitó el agua Y nos dio chance Sí Que me traigan los huevos Pero que cierren los ojos Porque Nos dio chance De continuar grabando Miren mucha Que bonito Y también pendientes Ahí Que ahí estamos pendientes Con lo de la luz De la casa de Rubín Porque ahorita Tengo el carro En el taller Y no podemos Movilizarnos A hacer O sea Esa vuelta Así que Así que Pendientes ahí Y no vayan a pensar De que Espérate Así que No vayan a pensar Que se nos ha escapado Eso Pero no más Igual también Siempre esperando Si alguien más Quiere mandar Alguna Todavía sí Ahí abierta La La invitación El proyecto Siempre Siempre vamos a estar Esperando Si algún suscriptor Alguna suscriptora Tiene Dios le toca el corazón De poder ayudar A esa familia Pues igual Siempre vamos a estar Esperando Así que ahí Pendientes de ese video Donde Le hacemos Le hacemos Las vueltas Para la luz De la casa de Rubín Y también Mañana vamos a ir A ayudar A este Como a levantarle El polletón De la casa de Rubín Para mientras Porque Del dinerito Del dinerito Que mandaron Vamos a comprarle Primero Dios Una cocinita Su tambito de gas Para que Ya no les cueste Andar buscando leña Juntando fuego Ajá Solo ahí Les va a tocar Rebuscarse Para lo del gas Igual Para que si quieren Seguir ayudando Para comprarles Unas cositas a ellos Para que Porque nosotros Quisiéramos comprarle más Pero ahorita Las ayudas Solo fueron ¿Cuánto fue Chantán? Fueron pocas Casi 300 dólares Hay para Para la familia de Rubín Así que Ahí está abierta La invitación Para el que Quiera seguir ayudando Lo puede hacer Ahorita que nos hemos Retrasado un poco Por lo que ya les explico Del carro Y por la lluvia Ajá Y por la lluvia Porque son Varias vueltas Para lo de la luz ¿Quién va a hacer esto? Si me puede batir esto Que me hace agua Va a ver Va la Chantal En Guinda Ven Esa Chantal Eso Dame más Dame más Miren las rubias Miren las rubias ¿Dónde andaban? Huevo Yo soy caliente Lista Por eso no lo veo Miren como le crece El huevo A la Chantalita A ver Solo hicimos Un chilito Cada uno Porque eso Es demasiado picante Mucha Así que Nos vemos Más adelante Mucha Cuando ya estemos comiendo Nos vemos Hablamos nunca Hablamos nunca Vaya Miren así es Como tiene que quedar Lo dorado del huevo Porque con el recaudo Queda muy aguado Tiene que quedar Algo quemadito Vaya miren Aquí vamos a estar agregando Lo que son los chilitos Ya están forraditos De huevo Al recaudo Miren Es el último procedimiento Este es el último procedimiento Ya hay que herva El arrocito ya está listo Vaya miren Ya aquí solo vamos a esperar Que herva De nuestro recaudo Y ya está listo Para disfrutar Así que Nos vemos más adelante Vaya miren Que rico Queda ese recaudo El arrocito Por aquí Miren Así De éxito Hermana Me disculpen Gran plata Miren que rico Se ven las rositas Así que Nos vemos en el próximo video Mucha Espero que les haya gustado Mucho este video Y chao Bendiciones Digan salud Biches Chao Adiós Hablamos nunca Adiós Chau 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 Chau